Duilio, 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 Duilio. Jorge Davino era el papá, ¿no? Era el papá, hijo del famoso Jorge Davino. Tarzan Davino. Que era un gran jugador, el Tarzan Davino. Bueno, Jaime Ordiales no era del grupo de Ares de Parga, por supuesto, estaba ahí, pero nadie le hacía caso, ya por Jaime Ordiales. Finalmente, como era agente de John de Luisa, yo creo que él tenía que haber sido, es inteligente, haber dado un paso cuando se fue a John de Luisa. Sí, el problema que según yo le con Jaime me dijo que el tema aquí es que él siente que Ares de Parga llegó para hacer el trabajo que él hace. Entonces, que no tiene caso que esté ahí, porque él tenía la última decisión. Que no creo que Ares de Parga haga el trabajo. No, de acuerdo, yo creo que no es capaz. Pero dice, yo tenía la última decisión sobre temas de selección mexicana. ¡Oh! Y ahora no la tengo, la tiene Ares de Parga. Así está organizado nuestro fútbol, Roberto. Pero no es si la tenía Jaime Ordiales, ¿no? Creo que es un buen elemento, que tiene mucha experiencia. Pero yo no sé qué tan... Se llevaba bien con Martino, de lo que alcanzamos a percibir. Sí, muy bien. Pero qué tanta retroalimentación había, qué tanta injerencia. Podía Jaime Ordiales o no decidir si seguía Martino o quién venía. Yo creo que esa decisión se tomaba más arriba, ¿no? Desde Luisa hacia arriba. A ver qué pasa con Duilio Davino. Duilio, trabajó bien en Monterrey, Duilio, ¿no? Creo que sí. Trabajó bien. Es muy callado, muy serio, Duilio. Sí, de perfil bajo. Perfil bajo. Pero creo que trabajó bien. Ahí con González Ornelas ya cambió la directiva de Monterrey, ¿no? Con Manuel Filizola y José Antonio Noriega, ¿sí? Proyecto muy ambicioso que por lo pronto empezó con este liderato. Filizola. Filizola. ¿Duilio perfil ideal? Sí. No creo que tome muchas decisiones tampoco, Duilio. Ares de Parga es muy, muy complicado, ¿sí o no? Bueno, yo tengo el gusto de conocerlo a Rodrigo en Pumas y, bueno, hace un trabajo, deportivamente no lo he visto trabajar en cuanto al tema deportivo. Es más administrador. Sí, sí, porque en Pumas hizo ese trabajo de apoyo, realmente no sabía cuál era su función. Le metió mucho dinero a la cantera en Pumas, es muy bonita la cantera de Pumas. Tengo buena relación con él y, aparte, no estaba integrado en mi cuerpo técnico ni tampoco en la directiva, sino que era un apoyo bueno y se notaba ahí su lealtad y su fidelidad, ¿no? Pero lo que pasa es que estoy viendo lo del puesto ese de director deportivo de Selecciones Nacionales es un puesto que si yo ya he estado sentado en la silla eléctrica, que es estar ahí de director técnico de la Selección Mexicana, ¿ese puesto para qué es? Porque han estado Gerardo Torrado y ¿en qué influyó? Y antes Memo Cantú. ¿Y en qué influyó? Memo Cantú, Torrado y ahora Jaime. Jaime. Y luego Jaime, Jaime, ¿qué pasó? Que casi ni lo pelaban. No le hicieron caso. Y ahora dicen que Duilio. O sea, no tenía injerencia y ahora llega Duilio. El problema es aquí que hay un proyecto y no conocemos si hay un proyecto de Selecciones Mexicanas. Pero a tres años del Mundial apenas no vas a tu director. No, 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 por eso, José Ramón, pero si tú tienes que basarte en un proyecto y en ese proyecto adherirle a las personas adecuadas. Ahora aquí el cambio grande fue que se creó una comisión de dueños de equipos. ¿Dónde están? Encabezada por Iraragori, Amaury Vergara, Jorge Alberto Hank y el señor Tinajero. Jorge Hank Tinajero, que en el caso le harán. Poco conocimiento futbolístico. Que ninguno de ellos podemos decir que tiene un gran conocimiento futbolístico. Claro, directivo, administrativo, económico, político. Quizá el que más conocimiento tenga es Iraragori, quizá. Sí, puede ser. Se mete más. Y luego nombran a Ares de Parga, que tampoco tiene conocimiento futbolístico. Tampoco, tampoco, tampoco. Y ahora viene Duilio Davino, ¿no? Que aparentemente, pero fíjense. Ares de Parga tuvo la visión de encontrar a Lidín. Sí, de acuerdo. Él fue el que lo encontró. Sí, de acuerdo. Y lo llevó a primer equipo de Pumas. Ahora, José Ramón, aquí el problema es que a quién le rinden cuentas. Es decir, el camino para rendir cuentas es muy largo. Davino le rinde cuentas a Ares de Parga. Ares de Parga le rinde cuenta a los dueños de equipos. A los dueños de equipos. Juan no va a aparecer absolutamente en esta ecuación, supongo yo. Pero en mayo lo nombran, ¿no? Sí, 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 pero no va a tener injerencia en selecciones mexicanas. Él va al negocio. Juan Carlos Rodríguez va al negocio. Pero sí la tenía John de Luisa, ¿o no? La tenía de Luisa. Ahora hay un cambio. John de Luisa sí, sí la tenía. John de Luisa se metía en el aspecto deportivo. Es más, John de Luisa hubo un momento que estuvo a punto de despedir a Martino. Y alguien lo detuvo. No. Está bien. Cuando Martino se fue con la pandemia, regresó y la selección se empezó a mover hacia abajo. ¿Y John de Luisa va a dejar el cargo? ¿Y quién va a entrar? John de Luisa se va a Concacaf. ¿Trabajo para el Mundial? Trabajando para el Mundial. Trabajo para el Mundial y trabajo para tratar de convencer a Concacaf. Eso sí hay que apuntarlo. Ya, según tengo entendido, hubo un acercamiento de Jesús Martínez, que mañana va a estar con nosotros. Y también de Emilio Azcárraga, con la gente de la Comebol, con el señor Domínguez, presidente de la Comebol. ¿Para regresar a la Copa América? Para regresar a la Copa América y regresar a la Copa Libertadores. Eso sí es una buena noticia. Trabaja el pulgar arriba de la Comebol, pero falta negociar con Concacaf. O sea, con la Liga Americana de Fútbol. Y Concacaf te lo permitan, porque Concacaf tiene su torneo Liga de Campeones de la Concacaf. Concacaf tiene su torneo que es Copa Oro. Entonces tienes que negociar con ellos, ofrecerles algo. En algún momento... Bueno, pues, podían dividirse que dos equipos fueran a Libertadores mexicanos y los otros dos o tres fueran a la Concacaf. Urge revivir eso de Copa Libertadores, Copa América. Pero es obvio que los que siguen manejando el fútbol son esos cuatro o cinco. Y con Televisa, con una fuerza tremenda, ya ni siquiera le despistan con eso de que quién viene de presidente. Ni siquiera hay empacho alguno en despistarle. Es Juan Carlos Rodríguez, hombre de Televisa, como lo fue Compeán, como lo fue John de Luisa, Decio de Madrid. Muchos. Sí, el último que no venía de Televisa fue Alberto de la Torre, ¿no? Que dirigió aquí el proceso. Que duró de milagro, ¿eh? Pero no venía de Televisa, pero sí venía condicionado por Televisa. Claro. Manejado por Televisa. En las confederaciones por poco lo quitan. Sí. Cuando salen positivos Carmona y... Galindo. Galindo. Pero tenía un enemigo, perdón, Guillermo Cañedo, ¿no? Que Cañedo lo presionaba por FIFA. Pero es una asociación civil, ¿no? Sí. Entonces, tiene dueño. Y el dueño es Emilio. Bueno, Emilio es el dueño de la América. Sí, por eso. Y ahora está rodeado de varios dueños. Entonces, ¿negocia para convencer a los demás equipos para que voten siempre a favor de él y lo que él decida? Porque yo creo que tendrá ahí un... Tiene mucho peso. Un porcentaje. Tiene peso. Tiene influencia. Tiene peso. Tiene peso. Él está dedicado a la América Emilio y a reconstruir el estadio Azteca. Es su... Pero que el juguete sigue funcionando... Ah, claro. Es negocio. 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 E intereses de él. O sea, el dueño del juguete. En corto plazo está garantizado. ¿Cómo le hago para protegerlo? Y las medidas se están tomando en ese sentido. Nada más. Bueno, y la decisión que se toma con Juan Carlos Rodríguez es una decisión también económica. No es una decisión deportiva. Es decir, es un ejecutivo. Eso falta, David. Hugo, es la tercera vez que un país es sede del Mundial de Fútbol. Tercera ocasión, México. Sí, sí, claro. 70, 86 y ahora 2026. Con pocos partidos, pero es sede del Mundial. José Ramón, en ese aspecto funciona México extraordinariamente bien. Se filtra a niveles sociales, a niveles políticos. Es socio de la FIFA. Por eso, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, al iniciativo y todo eso. Y sigue siendo. Pero lo que falta ahí es tener a gente que sepa, o los que sabemos de fútbol, que estemos en puestos importantes dentro de ese organigrama y que seamos los que tomemos las decisiones. ¿Quién podría estar ahí? No, muchos de los que estamos aquí, no sé, hasta el mismo Roberto. ¿Y por qué no los llaman? No, 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 gracias. Mira, yo en su momento... ¿Por qué no los llaman? ¿Por qué no los llaman? Pues porque tal vez vamos en una línea diferente a la que van ellos. O sea, nosotros vamos en lo que sentimos, queremos, deseamos, en plan sano, en plan desinteresado. Porque podrían llamar exjugadores de la América, indudablemente. ¿Para qué, José Ramón? Para que dieran un punto de vista. ¿Pero por qué jugadores de la América? Como blanco. No, porque pertenece a Emilio Descarga, a la América. Pero las decisiones de José Ramón tienen que ser deportivas, no tienen que ser administrativas ni económicas. Hay que decir, necesitamos estar en la Copa Libertadores, necesitamos estar en la Copa América, necesitamos estar en la Copa Sudamericana. Necesitamos tener embajadores, embajadores del fútbol mexicano a nivel internacional. No los tienen, no los tienen. No los tienen. Y nos tienen a nosotros ahí. Rafa Márquez puede tener un puesto muy importante dentro de la federación, dentro de la liga, o de embajadores. Nos pueden utilizar tanto a Rafa como a mí. Está embajador con el Barcelona, ¿eh? Ya lo sé. Está dirigiendo el Barcelona. Yo del Real Madrid, José Ramón. Pero aquí en México no nos sacan provecho a los que hemos destacado a nivel nacional e internacional. Y nos pueden sacar provecho. No quieren sacar provecho, lo quieren todo para ellos. Y no, creo que no lo están haciendo bien en ese aspecto. No han equilibrado la parte deportiva con el negocio, lamentablemente, como lo bien lo decía Roberto. Siguen dándole preferencia al negocio. Totalmente. Cuando tienen que entender que el negocio va a ser mejor si el fútbol mexicano es mejor. Es una ecuación muy simple. No hay que ser demasiado inteligente para saber si tu producto crece, todavía el negocio puede ser mucho mejor. Y sobre todo ahora que se juega en un país tan poderoso como Estados Unidos, ¿no? Económicamente. Sí, que le entiendas al juego y al negocio también. Y yo no creo que hayas tenido que jugar para eso. Sí te avala el hecho de haber tenido una trayectoria brillante. Pero que sepas de lo que se trata el juego, que sepas de lo que se trata el negocio y sepas balancear ambos rubros. Están los casos muy claros actualmente de Alejandro Iraragorri y Jesús Martínez. Saben de fútbol, saben asesorarse, saben de proyectos, saben de la maduración del futbolista, de la conformación de buenos planteles y saben del negocio también. No creo que pierda lana ninguno de los dos, ¿no? No hay más gente como Jesús Martínez, como Alejandro Iraragorri, de preferencia que se hablen entre ellos también, que mejor... Bueno, ahí viene creciendo Carlos Ján. Ese perfil creo que sí serviría para proyectos... Ah, Jorge Alberto. Pero ese perfil serviría para proyectos más claros de la selección mexicana en particular, como proyecto, y del fútbol mexicano en general. Ahora, José Martínez, Jorge Alberto Hank, con todo respeto, va a pagar doble multa. Mira cómo están sus equipos. Bueno, el Querétaro... Sí, pero hay armas de inversión. El Querétaro lo heredó, lo heredó. No, 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 pero eso. Pero el tema de Tijuana es que haya desbaratado, con todo respeto, pero ha tomado malas decisiones, y mira cómo está el Querétaro, de ser una plaza muy buena, que llegó a un campeonato, llegó a tener hidratos en el fútbol mexicano. Es injusto el castigo de los hicieron al Querétaro, ¿eh? Debería estar en la... Pagar una multa es terrible. Debería estar en el lugar de Santos, que no merecía pasar. Lo que sí me parece es que hay una voluntad, yo siento que esta vez hay una voluntad para cambiar. Ojalá no me equivoque. ¿Tú crees? Ojalá no me equivoque, pero este hecho de Copa Libertadores, de Copa América... No, mira, la Copa América ya la había dictado con... Sí, sí, sí. De hecho, en 2024 se juega la Copa América con equipos de CONCACAF y equipos de CONCACAF. Pero Jesús Martínez está empujando a volver a Libertadores. Ah, eso ya por equipos. Con mucha fuerza. Por equipos. Correcto. Y obviamente tuvieron que atraer a un tipo con la influencia de Emilio Azárraga para decirle, vamos, este es el camino, hay que hacerlo, ayúdanos. Está bien. Ojalá se haga. Ojalá, ¿no? Es necesario, José Ramón. No sé si se haga en este año, será el año. Ahora, yo a veces también me decepciono mucho a Alejandra de la Vega, la presidenta, la dueña del equipo de Juárez. Sí, voltando a ver más a la MLS que a las grandes ligas, tratando de copiar el esquema cuando hay circunstancias muy distintas. Hay que copiar lo bueno, no lo malo. O lo malo que afecte y que no le desarrolla el problema. No, señora, señora. Señor, está casada con un multimisionario petrolero, tiene mucho dinero, pero no ha hecho de jugar, es una plaza ganadora. No, 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 no. Y ha probado con diferentes fórmulas y no ha podido. Pero mira lo de Mazatlán, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, en los últimos 20 años solamente fue superado por colombia.